Este fin de semana se pone en el Teatro Olimpia de Villa del Río, el dúo de la africana, concretamente este domingo 27 a las 6 y a las 8 y media de la tarde en el Teatro Olimpia. Para ello vamos a hablar con algunos de sus responsables, Concepción Martos, directora de escena y canto, Paco Navarro, el director musical, y con Juan Luis Morina, él es también tenor y participante de este dúo de la africana que se pone en Villa del Río. Como es evidente, en estos días se encuentran con los últimos ensayos y preparativos de este gran montaje de zarzuela que va a tener lugar aquí en la comarca del Alto Guadalquivir. Contarnos un poco cómo surge el proyecto de embarcarse en una zarzuela de esta categoría. Bueno, pues desde el departamento de canto de la Escuela de Música de Villa del Río, pensé que sería muy interesante que los alumnos ya no solo disfrutasen de una clase de canto habitual, ¿no?, de su hora, media hora semanal, sino que también pues un poco las enseñanzas que estaban aplicando en esas clases las llevasen a, pues, algo divertido, ¿no?, que pudiesen llevarla a la práctica. Entonces, pues, se me ocurrió poder montar una zarzuela. Evidentemente una ópera es mucho más complicada en el sentido, sobre todo por el idioma, ya que hay personas que para ellos es su primera vez cantando a varias voces y tener esa experiencia de coro. Que yo ya desde el año pasado creé la colectiva de canto, donde yo reunía a todos los alumnos de canto y montábamos piezas a coro. Un poco también, pues, para, digamos, desarrollar la capacidad de memoria y, bueno, la independencia, ¿no?, de yo aprenderme una melodía y saber luego, pues, entonar mejor. Y de ahí surgió la idea, pensé en esta zarzuela porque es muy divertida, porque todo el mundo es protagonista, desde el que está, pues, solamente de decoración, ¿no?, o de lo que se le llama los figurantes, hasta, bueno, hay cabida para todos, ¿no? Entonces es una obra muy abierta, que roza ya lo que es la revista, estamos a principios de siglo, en los años veinte, y, bueno, pues, debido a que ya se estaban desarrollando otro tipo de género, pues, vamos a ver dentro de la zarzuela, pues, complejo y, bueno, bastantes gaps cómicos y, bueno, sobre todo también un poco estamos mostrando lo que es los años veinte de esa época. Conchi, nos gustaría conocer las personas que te acompañan en esta entrevista y que supongo que también forman parte de este dúo de La Africana. Pues tenemos a Francisco Navarro, que es de todo el mundo conocido aquí en Villa del Río y fuera, y, bueno, lo escogí como director de la representación, puesto que, claro, yo estaba dirigiendo el coro, estaba dirigiendo personajes, incluso también yo salgo cantando, entonces, claro, ya si dirijo la orquesta ya no me puedo clonar más. Entonces, como profesional y como amigo también, porque más que todo por amistad y está aquí con nosotros y yo quería contar con él y, sobre todo, también porque nos estamos embarcando en una compañía de ópera zarzuela y de conciertos y, bueno, pues, era un motivo también de reunir un poco a esa gente, que es Andalarte, y, bueno, lo escogí a él y, bueno, yo que él diga si está, si ha venido al matadero o ha venido por su propia voluntad. Sí, bueno, es un proyecto súper ilusionante y, bueno, además trabajar con Conchi, trabajar con Ángel, trabajar con los coros que participa, el coro Pedro de la Virgen de Ujalance, el coro Andalarte, gente de, bueno, los alumnos de clase de Conchi, de canto y es un placer. Luego la orquesta, una orquesta de cámaras, todos son titulados, superiores de música, gente que ha tocado en muchísimas orquestas y, bueno, es un placer. Además, la obra es súper divertida y, bueno, animad a que todo el mundo venga a verla porque en los ensayos te lo pasas bien. Cuando ya el domingo, pues, nos veamos todos vestidos, todos representándola con... es un placer y, por supuesto, trabajar con ella, trabajar con Ángel, encantado de que cuenten conmigo. Bueno, sin duda la zarzuela, el dúo de la africana, es todo un evento y acontecimiento en el Alto Guadalquivir. Contanos un poco cuáles son los objetivos. Los que habéis marcado para esta puesta en escena. Sí, de hecho, con la creación de esta compañía lo que queremos llevar son este tipo de espectáculos, por ejemplo, la ópera adaptada, igual que la zarzuela, a diferentes localidades que no pueden desplazarse, que la población no puede desplazarse habitualmente, pues, a ver un espectáculo a Argan Teatro de Córdoba o a cualquier teatro de, ya sea el Maestranza, en fin, cualquier teatro de capital que se dedica, que en su repertorio tiene como base, pues, este tipo de producciones líricas. Y bueno, también se trataba de eso, pues, de ir acercando y de que la gente, pues, vaya conociendo este género, que es muy divertido. Y bueno, empezamos de, digamos, de la mano amigos, ¿no?, con este proyecto. Por eso digo que está Paco, está Ángel, que será el tenor de nuestra zarzuela. Ángel Luis Molina, que él es el profesor del Conservatorio Profesional de Jaén, y bueno, ya, bueno, está actuando en zarzuela, ópera, es un profesional también de gran trayectoria, y bueno, queríamos acercar un poquito también este género a las comarcas, ¿no?, al pueblo, que no lo tiene tan fácil, y más sobre todo en esta época que, bueno, que quizás el pensar, voy a ir al teatro y gastar ya no solo el desplazamiento, sino que la entrada es bastante costosa, pues, hemos intentado, pues, dentro de la medida de nuestras posibilidades, acercarnos lo más posible a lo que puede ser una representación en un gran teatro, y bueno, contando que tenemos unas condiciones económicas, pues, precarias, para que no vamos a engañar, pero bueno, se trata de que esta zarzuela, pues, no solo se quede aquí, sino la vamos a estar aquí, extender a diferentes localidades de Jaén y Córdoba, y bueno, esperamos que, la quería estrenar aquí en el pueblo, y creo que desde aquí ya, pues, un poco impulsa la tarea que queremos llevar a cabo. Lo que sin duda es la puesta en escena de esta zarzuela en Villa del Río pone de manifiesto que la unión de varios colectivos de distintos pueblos, en este caso Bujalance, Villa del Río, la colaboración de Juan Luis, como tenor en Córdoba, la unión de varios colectivos puede dar lugar a eventos importantes. Exactamente, hemos querido, evidentemente sabemos que este tipo de producciones, ya no es solo la música, sino que también implica actores, implica figuración, implica, pues, una masa coral que tiene que ensayar, que tiene que, bueno, tener unos ciertos conocimientos, y bueno, hemos aprovechado de todos los sitios, hemos pedido colaboración, bueno, he pedido colaboración, muchas veces abusando de la amistad, y bueno, la verdad que es un proyecto que es bastante bonito, y por eso yo cuando lo estoy promocionando en mi página, pues pongo que es la unión de muchos compañeros y amigos, y que estamos intentando luchar porque la cultura no muera, y por lo menos que se dignifique y que no la tengan, que no la den de lado, que no la bofeten, porque últimamente digamos que le están dando pequeños zarpazos, y bueno, por eso también se necesitan amigos para que las cosas salgan bien, un ámbito de trabajo bueno, que tú disfrutes a la hora de hacerlo, y que te diviertas, no lo que viene siendo a lo mejor un ámbito de trabajo ahí estresante, que no sabes, no, hemos intentado que todo el mundo disfrute y que todo el mundo se lo pase bien. Un proyecto ambicioso, una zarzuela importante, y en la que participan profesionales y aficionados, ¿cómo se combina todo esto? Planteada la pregunta de esa manera, la respuesta podría ser explosiva, pero es todo lo contrario, es todo lo contrario, porque la técnica y la profesionalidad de algunos, pues los que no la tienen, pues porque todo el mundo no se dedica a lo mismo, hay gente, bueno, hay fontaneros, hay electricistas, hay oficinistas aquí colaborados, todo el mundo, y esa gente, pues la falta de técnica y la falta de tabla en un escenario, la están equilibrando con muchísima, muchísima, muchísima voluntad, trabajo, tesón, horas de estudio, evidentemente un profesional, pues esa tarea la tiene más fácil, porque ya ha hecho el trabajo previo, ya ha hecho el trabajo de formación y a la hora de llegar una representación, un ensayo, pues no es que no necesite trabajarlo, es que ya lo ha hecho durante la carrera, pero toda la gente que está colaborando, o sea, Conchi, bueno, sus alumnos, es imposible, yo no sé de dónde sacan tantísimas horas para ensayar, para estudiar, pero mientras más se acerca la fecha, con más ilusión y con más ganas, no es un trabajo que queme para nada, o sea, que pueden decir, bueno, es que son muchas horas y la gente se agota, al contrario, se van viendo los resultados y conforme van trabajando, pues con muchísimo más ánimo, más ilusión y bueno, con ganas de demostrarle a todo el mundo, pues que este trabajo ha merecido la pena y que disfrute todo el mundo de eso. Oye, una curiosidad, en un proyecto como una zarzuela, un proyecto escénico muy grande, ¿en cuántas parcelas se divide y quién se encarga de cada una? Bueno, en este caso, pues yo me he dedicado a lo que son selección de personajes, es decir, a ver qué personaje le venía bien a cada uno, me he encargado también de los coros, me he encargado del vestuario, de decidir qué escenarios quería y qué escenarios no quería, digamos que casi todo lo que es la maquetación visual, la he realizado yo, ¿no?, de ver diferentes montajes y luego decidir esto quiero, esto no lo quiero. En cuanto a lo que es la orquesta, lo que son los músicos, los instrumentistas, ha sido opaco el seleccionar plantillas y ver, claro, tenemos en cuenta que es una obra que la estamos adaptando a piano y sexteto, donde hay un cuarteto de cuerda y dos instrumentos de viento. Esta partitura se interpreta con una orquesta entera, entonces pues eso ya se ha encargado Paco, de seleccionar qué instrumentos podrían quedar mejor, siendo lo que decimos, ¿no?, un número instrumental pequeño y luego también en cuanto a vestuario ha aportado muchísimas ideas Eva López, que tenía aquí el aula de teatro y que colabora también en muchos, en muchos, por ejemplo, musicales o en obras de teatro de niños, aconsejando también, ha estado pintando muchísimos vestuarios, bueno, lo ha pintado casi todo, el que se verá al final de la obra y bueno, también ha hecho cartelería, ella se ha encargado de la maquetación de la cartelería, incluso ha hecho partichelas para el coro y luego tenemos también la regidora, Ana Mari Martínez, que vamos a tener la colaboración de ella pues para un poco el día del espectáculo, pues que ella vaya diciendo las entradas, salidas, por otra parte, ¿qué más? El trabajo de este hombre, ¿eh? De Ángel Luis, ¿no?, que él es el tenón solista y bueno, también le dije, bueno, quieras participar, te interesaría, cómo lo ves y que nos diga, ¿eh?, cómo se siente de participar también de, en el elenco y bueno, y tanto, hay tanta gente que cada uno aporta, una ha cortado los trajes, como Mari Córdoba ha cortado trajes, la otra lo ha hilvanado, en fin, cada una estaba haciendo, ha aportado su granito de arena. Hola, Juan Luis, nos gustaría conocer un poco el punto de vista que tienes sobre este proyecto. No, la verdad es que, bueno, como bien dicen Paco y Conchi, es una obra muy bonita, la de acercar a la liga, a los municipios que normalmente no tienen acceso a la ópera o a la zarzuela y sobre todo con la zarzuela, que es un género que conecta mucho con el pueblo más fácilmente que otro, como la ópera, se lo dio lógicamente, no se entiende igual, las melodías, las armonías están más lejos de lo que es nuestra música popular, y entonces es un género muy propicio para iniciar este proyecto tan bonito, a la vez tan ambicioso y, lógicamente, nosotros aquí le colaboramos porque también hay amistad y además que es muy ilusionante el proyecto y entonces, pues nada, yo encantado de colaborar lo que pueda y nada, que siga el trabajo porque es un trabajo arduo y muchas horas de preparar la partitura, que eso lleva muchísimo tiempo, las adaptaciones, tanto el tema escénico como los trajes, todo eso lleva mucho trabajo y, claro, no está compensado económicamente, pero se recibe con ilusión y, sobre todo, que la gente se aficione, se tiene que aficionar a la gente porque es un género que se está perdiendo, yo creo, y solamente tiene acceso a él, pues la gente que viene a las ciudades, que tiene un programa adquisitivo para poder pagar una entrada muy cara, porque la ópera es cara, entonces, pues es una cosa que yo veo genial y yo encantado de participar, claro. Zarzuela, ópera, una zarzuela que habla de una ópera, una ópera que tiene una zarzuela, ¿qué es en concreto lo que vamos a ver en el dúo de la africana? El dúo de la africana es un enredo, plantea un poco, creo que es un tema muy actual, lo siento por la parte empresarial, pero es bastante cercana, yo el público va a conectar muy bien, yo quería, ya que tanto nos invaden con casos dramáticos, yo quería que la gente pasase un buen rato, y la africana enamora desde el primer momento, la africana es una, lo que representa, lo que se representa es como una compañía de ópera barata, pues se llega a Madrid, después de hacer una gran gira por Italia, por toda Europa, llega la compañía de querubini, llega a Madrid, la capital de la zarzuela, y bueno, él es un empresario muy ruin, porque no le paga a nadie, él dice que allí el dinero es para él, y el resto pues ya verá si algún día ve el dinero, porque unos porque actúan mal, los otros porque tocan mal, los otros porque cantan mal, y los otros porque son de la familia, que vamos, que el dinero se lo queda todo a él. Y a raíz de eso, pues se van produciendo una serie de episodios, un poco, que describen qué es la, digamos, cómo puede ser una compañía. Bueno, ya que el dúo de la africana es una zarzuela, es la que tiene dentro ópera, ¿por qué no nos contáis un poco cuáles son las diferencias entre zarzuela y ópera? La zarzuela es el género, por supuesto, lo primero que tiene de identificativo, que está en castellano, porque es nuestro género español, tiene partes habladas, partes que en la ópera no existen, porque en la ópera lo que se usa para que avance más la acción son lo que se llama recitativo, que es como un parlato, pero hay música, hay acordes, hay melodía, ¿no? De alguna forma. En la zarzuela es completamente un teatro, o sea, los cantantes tienen muchos actores, porque también hablan, igual que pasa en otros géneros nacionales de otros países europeos, pero concretamente aquí, también pasa en España. Y luego también otra característica típica de la zarzuela es que se suele acercar mucho a lo popular, suele haber muchos ritmos de lanzas, de jotas, según un poco el tema de la zarzuela o donde se desarrolle la acción, en el sitio donde se desarrolle la acción, pues hay alusiones a la música popular, incluso bailes, incluso salen bailarines a bailar de una jota, o bailando a la sevillana o bailando, o sea, se busca mucho el contactar, o sea, conectar con el alma del público, tocando la fibra sensible de lo que es la patria, ¿no? Por el baile, por la música, por la melodía, por el tipo de música y lógicamente por el idioma castellano y porque son compositores de aquí de España. Como bien dice Ángel, la zarzuela es más nuestra, es más fácil de conectar con la gente, pues como bien comenta, pues la danza y demás. Hay gente que, de un punto de vista de exquisitez, pues le da un poquito de lado a la zarzuela como un género, bueno, pues porque ningún compositor, entre comillas, de los grandes, como pudiera ser Mossas, Puccini, pues ninguno ha hecho zarzuela, pero claro es que la zarzuela es evidentemente española y los españoles, pues muchas veces no hemos valorado lo nuestro. Si nosotros, si Chapi fuera italiano, pues Chapi sería verde, porque los italianos pues se miran mucho más por lo suyo, igual que los alemanes o cualquier otro país la zarzuela es española. Entonces nosotros por nuestra idiosincrasia de muchas veces no valorar lo de dentro, pues no le damos el valor que realmente tiene. Pero una zarzuela pues se puede representar tan dignamente y con que una ópera. Y que yo creo que en este tiempo así, que tanto, que tantos dramas nos ofrece la televisión y tantas noticias malas, pues yo creo que un poco evadirse ese fin de semana, este domingo 27 de enero, en dos funciones, de seis y luego la segunda a las ocho y media. Yo creo que se van a dormir el domingo con un buen salmo de boca y con una risa y el lunes por la mañana se seguirán acordando de todas las gracias que van a salir en la obra. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!